Nicaragua Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos Bienvenidos a nuestra primera edición informativa De hoy día martes 8 de octubre del año 2019 Gracias por acompañarnos Y vamos a iniciar de inmediato Con lo que hemos preparado para este día Desde que el gobierno desató la represión A partir del 18 de abril del año pasado Entidades bancarias como el Banco Interamericano de Desarrollo Banco Mundial han negado los préstamos al gobierno de Nicaragua Sin embargo El Banco Centroamericano de Integración Económica Aún continúa concediendo préstamos al gobierno de Daniel Ortega Y es que de acuerdo a la información oficial y también publicada a través de la Gaceta Diario Oficial del gobierno El BESIE que es el Banco Centroamericano de Integración Económica Ha otorgado un préstamo de más de 500 millones de dólares al gobierno de Nicaragua El detalle de esta noticia a continuación Darío Noticias A través de dos acuerdos presidenciales Ortega autorizó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público Para que firme dos préstamos que en su conjunto Sumarán 585.34 millones de dólares Para desarrollar obras de infraestructura vial y agua potable El primer acuerdo presidencial publicado este 7 de octubre En la Gaceta Diario Oficial Autoriza a Hacienda para que suscriba un préstamo con el BESIE Por un monto de 333.87 millones de dólares Para financiar parcialmente el noveno programa de mejoramiento y ampliación de carreteras El cual está siendo ejecutado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura Según el acuerdo presidencial número 159-2019 Las condicionales del préstamo número 2231 ya fueron acordados con el BESIE La certificación de este acuerdo acreditará la representación del ministro En la firma del contrato del préstamo referido en el artículo anterior Cuyos términos y condiciones han sido previamente acordados Entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el BESIE Señala el artículo 2 de dicho acuerdo En paralelo al préstamo anterior Ortega también autorizó a Hacienda para que suscriba el crédito 2236 Por un monto de 251.47 millones de dólares Para financiar parcialmente el proyecto de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento En siete ciudades El cual estará siendo ejecutado por la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios Enacalda El BESIE criticado por financiar inclusive programas de inversión a la Policía Nacional en Nicaragua En un comunicado en respuesta a los señalamientos Se declaró este año apolítico y afirmó que Nicaragua se encontraba al día con sus obligaciones con el banco El BESIE ha venido a llenar el vacío que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial han dejado Como parte de la presión internacional para que Ortega permita reformas democráticas en Nicaragua Que conduzcan a su salida tras el asesinato de más de 300 nicaragüenses Una de las represiones más sangrientas en Nicaragua en tiempos de democracia en los últimos 40 años Darío Noticias Hoy se ha dado a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Ha otorgado medidas cautelares al líder estudiantil originario de la ciudad de León Nairobi Olivas Así se hace referencia en la siguiente carta que aparece en pantalla Esta carta es enviada por parte del secretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao a doña Vilma Núñez A presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos En este caso, la referencia de la carta es sobre Nairobi Olivas Nombre completo, Christopher Nairobi Olivas Valdivia Y también las medidas cautelares son otorgadas a su familia La carta dirigida a Vilma Núñez, presidenta del CENIT, señala Estimada señora, tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Con el objetivo de referirme a su solicitud de medidas cautelares en favor de Christopher Nairobi Olivas Valdivia y familia Al respecto, me permito informar a usted de que la Comisión en nota remitida en la fecha Notificó al gobierno de Nicaragua la resolución número 52-2019 Cuya copia se adjunta a la presente comunicación Mediante esta resolución, la CIDH decidió el otorgamiento respecto del asunto de la referencia Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de su reglamento La CIDH hace público en su portal de internet un resumen sobre las medidas cautelares otorgadas En este resumen se divulga la identidad de los beneficiarios Con excepción de nombres de niños, niñas y víctimas de violencia sexual Asimismo, en caso que los beneficiarios de las presentes medidas cautelares Prefieran que su nombre completo no sea divulgado en el portal de internet Deberán informar a la CIDH por escrito en forma inmediata Aprovecho la oportunidad para saludar Firma Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH Una carta dirigida a Vilma Núñez de Escorcia Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Sobre el otorgamiento de medidas cautelares para Christopher Nairobi Olivas Valdivia Y su familia Por otra parte, el director de Radio Darío, Aníbal Toruño Anunció que demandará al gobierno de Nicaragua Por la quema y destrucción de este medio de comunicación Ocurrido el 20 de abril del año pasado Darío Noticias El pasado 20 de septiembre El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo Envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Una comunicación para responder sobre denuncias de abusos y acosos en contra de periodistas En ese documento se plamó la respuesta del Estado de Nicaragua a la CIDH Ante la audiencia convocada para tratar el otorgamiento de medidas cautelares Al periodista Aníbal Toruño y personal de Radio Darío A Carlos Fernando Chamorro y personal de Confidencial Y esta semana Así como a Sergio León, director de Radio La Costeñísima En defensa de sus políticas de represión El gobierno alteró la narrativa Sobre los hechos ocurridos el 21 de abril en León Cuando para policías el FSLN llegaron a la emisora para prenderle fuego junto a 12 personas Dentro del local que quedaba al costado oeste del parque Posada del Sol De acuerdo a la versión del gobierno Grupos de delincuentes vandálicos y terroristas armados y encapuchados Incendiaron la radio y dos personas que trataban de evitar que se le causara daño al local Murieron por quemaduras Además el informe oficialista dice que el propietario de Radio Darío Rechazó denunciar y dejarse entrevistar por la policía Por lo cual se nombró a un investigador de oficio En este caso a Walter Gonzalo Fernández Vanegas Quien estaba al frente de las investigaciones Hasta su cierre definido por la ley de amnistía aprobada en junio de este año Para Toruño lo que el gobierno busca es esquivar su responsabilidad Y no resarcir los daños económicos Que superan los 850 mil dólares por el incendio de la radio La destrucción del edificio, equipos de transmisión, de oficina y enceres domésticos De acuerdo a Toruño el régimen también busca dejar en la impunidad A los dirigentes de la violenta organización denominada FSLN Que ejecutaron el atentado en el que murieron dos de sus parapoliciales Al estallarles la pólvora y el combustible Con el cual querían hacer volar la emisora con las 12 personas adentro Incluyendo al mismo propietario Aníbal Toruño Por esas razones, se dijo el periodista Han elevado la denuncia del atentado ante la CIDH Y lo seguirán haciendo e impulsando Hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos Y a cualquier otro tribunal Donde se pueda encontrar justicia Darío Noticias La Ciencia para los Refugiados en la Organización de Naciones Unidas Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Han señalado que más de 70 mil nicaragüenses Han partido hacia Costa Rica Sobre este caso, la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell Ha dicho que la carga de los nicaragüenses es muy pesada Pero que el país continuará con las puertas abiertas Recibiendo a nicaragüenses que sufren las consecuencias De la crisis política y social que atraviesa Nicaragua Darío Noticias Pero lo cierto del caso es que tendríamos que decir Que es una carga pesada Es una carga pesada porque es una realidad De un país que ahora no solamente Atraviesa dificultades políticas Sino que tiene una situación económica cada vez más deprimida Esos dos factores son los que no por voluntad La gente decide mirar hacia donde se desplaza Y Costa Rica sigue siendo el sitio en donde más nicaragüenses Por razones de facilidad, por razones de vecindad Porque están muy cerca, identifican a Costa Rica Pero tenemos que mirar las condiciones de los y las costarricenses Que se encuentran en estas regiones Que son regiones de frontera Regiones de frontera que muchas veces No tienen las mismas condiciones socioeconómicas Que el resto del país Y no sea que de ninguna manera Podamos entender que una cosa es más importante Que la otra El país y el gobierno de Costa Rica Igual que los gobiernos locales Ahí nosotros tenemos seis cantones Los chiles, Upala, Huatuzo, San Carlos La Cruz y Sarapiquí Que son cantones fronterizos Y ya hay algunas atenciones de manera directa De algunos organismos internacionales Es el caso de ACNUR Que tiene una oficina en el cantón de Upala Porque realmente empieza a crecer La demanda de servicios en la zona Darío Noticias Gracias por seguirse informando con nosotros Les invito también a ver este y otros contenidos informativos Que subimos a través de nuestro sitio web Puede visitarnos en www.radiodarío893.com Continuamos con las informaciones Porque el próximo alto representante Para asuntos exteriores de la Unión Europea Josep Borrell Ha dicho que la situación de Nicaragua Parece peor que la que atraviesa Venezuela A continuación, sus declaraciones Darío Noticias En cuanto a Venezuela Sé perfectamente la situación En la que se encuentra este país Estamos haciendo todo lo posible Para conseguir que se celebren elecciones presidenciales Democráticas Garantizadas Que permitan expresarse libremente a los venezolanos Y mientras tanto conozco la terrible situación humanitaria Por la que se pasa dentro y fuera de Venezuela Más de 5 millones de personas La han dejado el país Hemos de hacer lo que estamos haciendo Ejercer la presión política Y la voluntad de negociación Para conseguir que se celebren estas elecciones presidenciales Hemos reconocido La gran mayoría de los países europeos Al presidente Guaidó Porque dijimos Que a partir del 10 de enero Se acababa la legitimidad democrática Del presidente Maduro Cuyas elecciones no reconocíamos Hay que seguir insistiendo en esta línea Y desde luego Rechazando Unas sanciones que puedan afectar todavía más gravemente Al pueblo venezolano Sanciones individuales Sí Recientemente hemos votado Unas en el Consejo Y seguiremos votando más Hay ya más de 25 personas bajo ellas Pero francamente Yo lo digo con el corazón Estoy en contra De que se apliquen sanciones Que golpeen todavía más duramente A un pueblo que se encuentra ya Al borde de la externoación y la miseria No creo que sean Ni positivas Ni siquiera humanamente legítimas Sobre Nicaragua Ahí mi posición Usted la debe conocer Por la cantidad de veces Que me he pronunciado al respecto Como ministro Asuntos Estéreos desde España La situación en Nicaragua Es todavía peor que en Venezuela Darío Noticias A esta hora En otro orden de noticias El exdiputado Ramón El exdiputado del Parlamento Europeo Ramón Jauregui Ha enviado un mensaje A los nicaragüenses El que aprovechamos Para promoverlo En este espacio de noticias Darío Noticias Hola soy Ramón Jauregui Y quería mandaros Un abrazo de solidaridad Y de esperanza De solidaridad Porque sé que hay Un pueblo de Nicaragua Que sufre He estado allí He estado en las calles Y en las plazas He estado en las cárceles Y en las universidades He hablado con las madres De presos Con los líderes políticos Con líderes estudiantiles Con campesinos Os confieso Que volví emocionado De aquella visita Y mi solidaridad Con ese pueblo nicaragüense Que sufre Y que pide libertad Plena solidaridad Y esperanza A pesar de todo Porque yo sé Que estamos viviendo En tiempos todavía Muy complicados Pero la esperanza En que La dictadura No puede triunfar Y la injusticia No es eterna No es permanente Esperanza Porque creo Que vais a conquistar La libertad Y la democracia También con la ayuda Internacional Que necesitáis Una ayuda En clave De sanciones europeas Una ayuda En clave De negociación Política internacional Con el gobierno De Ortega Para garantizar Un proceso electoral Y democrático Libre E igualitario Es la única salida Yo tengo esa esperanza Yo tengo la esperanza De que el pueblo De Nicaragua Conquistará la libertad Y la democracia Que tanto merece Y simplemente Os mando por tanto Un abrazo Repito De solidaridad Pero también De esperanza Ánimo Y viva Nicaragua Libre Darío Noticias Por último En Noticias Internacionales La situación Que atraviesa Ecuador Se ha tornado Un poco violenta Tras los últimos Seis días De manifestaciones Y saqueos Esto Tras una medida Económica Anunciada por el Presidente de ese País Lenín Moreno Quien el día de ayer En conferencia de prensa Anunció y acusó A Rafael Correa Y a Nicolás Maduro De ser quienes Estén detrás De estas manifestaciones Y disturbios En Ecuador Darío Noticias Lo que ha sucedido En estos días En el Ecuador No es una manifestación Social de descontento O protesta Frente a una decisión De gobierno No Los saqueos El vandalismo Y la violencia Demuestran Que aquí Hay una intención Política Organizada Para desestabilizar El gobierno Y romper El orden constituido Romper El orden democrático En las imágenes Es evidente Que los más violentos Aquellos que actúan Con la única intención De agredir Dañar Son individuos externos Pagados Y organizados ¿Acaso Creen ustedes Que es coincidencia Que Correa Virgilio Hernández Patiño Pabón Hayan viajado Al mismo tiempo Hace pocas semanas A Venezuela El sátrapa De Maduro Ha activado Junto con Correa Su plan De desestabilización Son los corruptos Que han sentido Los pasos De la justicia Acercándolos Para que respondan Ellos Son quienes Están detrás De este intento De golpe de Estado Y están usando E instrumentalizando Algunos sectores indígenas Aprovechando Su movilización Para saquear Y destruir A su paso Es con los recursos Que se robaron Que están financiando Las agresiones Y los saqueos Son ellos Los que no quieren La institucionalidad democrática No quieren Que ella siga firme Como demócrata Rechazo con contundencia Ese atentado Contra la democracia Darío Noticias Incluimos así Esta edición informativa Reiterando Nuestro agradecimiento Por prestarnos atención En estos 20 minutos De información Gracias por habernos Acompañado Nos encontramos En otra edición A través de nuestra Página en Facebook Radio Darío 89.3 Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha Darío Noticias San Juan Tomás dragón que se escucha Darío Noticias Caramba oc Gracias.